De vuelta aquí en Sin Reservas, hablando de la fiebre del Mundial, tenemos que contar una historia de un guatemalteco, el Estefano Chincota. Inició en Guatemala y hoy con solo 23 años se perfila para ser uno de los jugadores de la Liga Mayor de Alemania, llevando siempre sus raíces en el corazón. Su conexión con un balón de fútbol inició desde que Estefano Chincota dio sus primeros pasos. Sus habilidades natas para manejar y patear una pelota descubrieron en él al deportista que siempre soñó ser. Cuando tenía ocho meses, este guatemalteco se trasladó a vivir a Frankfurt, Alemania, junto a sus padres, llevando con él todos sus sueños, entre ellos el de convertirse en un jugador de fútbol profesional. Primero fui solo para divertirse y hacer deporte, pero después con ya casi 10-15 años empecé a ver que me gustaba más y más y pensaba que podía hacerlo como un trabajo. Entré en un equipo que se llama Eintra Frankfurt con 14 años y de ahí jugué 7 años ahí. Eintra Frankfurt es un equipo de la primera división. Ese equipo poco a poco lo fue llevando a la dirección correcta, dándole la experiencia que todo deportista necesita para ser reconocido en su rama, en este caso como defensa. Con 18 años ya podía entrenar como cinco meses con los profesionales de Eintra Frankfurt de la primera liga y me gustó mucho porque es un otro nivel, un nivel muy, muy alto, se mira rápido cuando entrenas con ellos, son jugadores con mucha disciplina. Después de un tiempo, Stefano firmó un contrato de dos años con el equipo profesional Kickers Offenbach de la tercera liga. El primer año entrenó para acoplarse al grupo y el segundo año ya jugó como titular anotando dos goles. Cuando el contrato terminó, Stefano decidió probar equipos en otros lugares, tomó sus maletas y viajó a Suiza, aún en contra de muchos que le dijeron que no lo lograría, pero él demostró su talento y tuvo la oportunidad de ser fichado en el equipo de Lugano, un equipo donde nacieron historias de grandes futbolistas y técnicos como Otmar Hitzfeld, que es técnico actual de Suiza. Pues puedo también decir que en ese año jugaba, tenía la oportunidad de jugar contra la Juventus, fue un partido de amistoso, ahí jugamos contra Anelka, que jugaba en Chelsea, contra Jovinko, que juega en la Juventus y también en la selección de Italia, contra la Quinta y otros jugadores muy famosos y fue una experiencia muy buena. Y también contra el Inter Milan. Stefano, que tiene 23 años, vivía alejado de sus padres, su madre guatemalteca y su padre italiano, por lo que decidió regresar con ellos a Alemania, donde muchos entrenadores lo pedían para que formara parte de su selección. Y así lo hizo. Justo cuando él entró al equipo, llegó un nuevo técnico con el que hizo la dupla perfecta. Juntos lograron hacer 37 puntos a la final de la temporada, haciendo más de lo que el equipo había hecho en 10 partidos. Además, tenía la oportunidad de jugar como titular en grandes estadios, cumpliendo uno de sus más grandes deseos. Mi sueño son, por primero, jugar un día en la Bundesliga o también en la Serie A en Italia o en España. Pues estoy abierto para todo, ¿no? Pero también otro sueño sería jugar un día para la selección de Guatemala. Stefano, que es el único en su familia que se dedica a jugar fútbol, ha formado parte de la Sub-17, Sub-19 y Sub-20 de Alemania, anotando dos goles en cada selección. Actualmente, ya tiene un par de ofertas en otros equipos alemanes, lo que predice un éxito en su carrera como futbolista. Estefano estuvo en Guatemala de vacaciones para visitar a su familia y fue cuando aprovechamos para que él nos contara de sus grandes adiciones y sueños fuera del país. Esperamos que encuentre un equipo donde pueda brillar. Seguro lo hará. Gracias por habernos acompañado y recuerde que sin reservas regresa este lunes. Mientras tanto, que pase un feliz fin de semana y apoye ahí a su equipo favorito. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!